¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a salir? ¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a salir? ¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a salir? ¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a salir? ¿De dónde están tus modales? La, 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 la. Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? ¿Tale? Jason Dispensa Don't get up If you wanna turn it on Don't get a light, después hablamos If you wanna turn it on Don't get a lighter, después bailamos Baby, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Baby, un, dos, tres Uno, tres La, 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 la La, 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 la Uno, tres, uno, tres Si te doy un, dos, tres Uno, tres, uno, tres Mira, love, how you kind it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freak out Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Five, six, seven, eight Five, six, seven, eight Section two Next one One, two, three, and four Five, six, seven, and eight One, and two, three, and four Five, and six, and seven, and eight One, and two, three, and four Five, six, seven, and eight One, two, three, and four Five, six, seven, and eight Five, six, seven, and eight Five, six, seven, and eight ¡Suscríbete!